¿Cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo? Hicimos, no sé cuánto triple hizo, el Morocho, estábamos muy bien, escuchá. La incorporación, pasa que pusimos plata, pusimos la Taraka, pusimos la Taraka nos faltaba uno. ¡Espensos! They play pretty good, I like having fun with them. They're good. No te luchas. They're not that good, but it's fun, so it doesn't matter. Uy, traje el LeBron Jeyn, espectacular. Estaba muy robado, muy robado, jugaba muy bien. Ahí está Celia que salió el segundo. No, Celia, vos que ya tengo medio inglés. No, speak in English. PIKI PUNISH? No, no, no. Ah, germanRE.